...de ayuda económica. Sin embargo, las diferencias todavía son muchas y la presión crece para que haya una votación la próxima semana. Javier Vega nos acompaña desde Washington. Javier, ¿cómo van las conversaciones? Buenas tardes, José. Es cierto que aún hay trabas en las negociaciones, pero que hay temas que se están moviendo. Vamos a ver las que son las posibles coincidencias. Sabemos que los demócratas habían estado empujando por ampliar los beneficios de desempleo de 600 dólares semanales y que los republicanos querían bajarlo a 200 dólares, pues parece que han encontrado un camino intermedio de 400 dólares a la semana. Por otro lado, el cheque de 1.200 dólares parece que ya es una realidad, incluyendo ahora a dependientes económicos entre 17 y 24 años que son estudiantes. Es decir, podría llegar más dinero. Por otro lado, otra buena noticia es que se extendería la protección para los desalojos a quienes no han podido pagar la renta de su vivienda hasta finales de año. Pero en medio de todo esto, el presidente Trump hoy en su conferencia de prensa en la Casa Blanca dijo que aún así está evaluando acciones ejecutivas ante la parálisis que está viviendo el Congreso y el Capitolio, por ejemplo, para disminuir los impuestos sobre nómina. Todo esto, José, parte de la presión que se está viviendo en estos momentos en la capital, aquí en Washington, porque ya dijo la Casa Blanca que si no hay un acuerdo para el día viernes, entonces no habrá un paquete de alivio. Y si lo hay, si hay un acuerdo, esta ley entonces se votaría, como ya lo decías tú, la próxima semana. José, Javier Vega, en el Capitolio, gracias. La peor parte de esta...